Música Buenas, buenas noches damas y caballados Te saluda Pepe Mendoza de Laudero del Desierto Feliz 31 de Marzo del Año Nuestro Señor 2021 Saludita, saludita por eso Voy a presentarles el nuevo proyecto terminado en servidor Primero voy a decir de quien es este precioso, precioso bajo quinto Es de mi buen Roberto R. Reyes de Altamira, Tamaulipas Que me honró con su confianza, me honró con su preferencia Aquí le estoy presentando ya su bajo quinto modelo Águila del Rancho Uno de mis modelos más, más aceptados, más populares Este, un instrumento muy elegante Muy especial, este, en cuanto a su diseño En cuanto a maderas, en cuanto a apariencia en general Que en este caso el buen Roberto me dijo Háganme un igualito, ahorita vamos a empezar con la descripción Bueno, este es un bajo quinto caja tradicional Este, es una caja tradicional del estilo Y forma del laudero del desierto De acuerdo, no es la caja tradicional de bajo quinto Este, como se le podría decir Clásico, que lo conocemos de hace muchos años De acuerdo, en este caso bueno Este, yo rediseñé la caja Para darle, según yo, según mis criterios Este, pues más sonoridad al instrumento Un sustain más, este, más pronunciado Este, que es alguna de las características Con las que cuente y que a algunos clientes Pues les gusta mucho, ¿verdad? Hay algunos que les gusta el bajo quinto sordo De esos que suenan así O muy apagados Este, pero en fin Porque según algunos criterios Dicen, pues es el sonido clásico del bajo quinto Pero bueno, en mi caso, el laudero del desierto Yo, en su servidor, así me gusta De acuerdo Entonces, este, su caja tradicional Aquí la estamos presentando Con su corte de cuerno extendido Como ya es costumbre en mis instrumentos Vienen así de esta forma Para, eh, eh, cuestiones de diseño Ya es una cuestión, este, estética De acuerdo Su frente va en empino abeto Este, nacional No me gusta decir pino abeto alemán Porque es una mentira Este, este es pino abeto nacional De primerísima calidad Aquí no andamos de, de malinchistas De la chingada Aquí tenemos la mejor madera del mundo De acuerdo Entonces, bueno Todo el instrumento viene en acabado mate Ay, perdón Me atravesó una Déjeme ir yo otro traguito para que no Se me anda otorando esta chingadera Ok Bueno Entonces, eh, viene con su puente Este puente viene en, en madera de, ah De que lo pusimos este En madera de nogal Este, en forma de águila Por eso se llama águila del rancho Mire usted Este, en acabado mate también En tintado En, 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 es un Dale uno Un poquito más de oscuridad A la madera de nogal Así Pero es casi, casi natural De acuerdo Todos sus bordes Van en madera de nogal Genuina Caballeros Ahí lo estamos apreciando En cortito Mire, aquí estoy Un poquito más Y topamos en la pinche camada Ahí está Pero no Esta aquí en cortito Para que lo aprecien Los detalles Aquí cuenta Cuenta con su bisel Una, una Característica también De mi marca Que le he hecho Valer bastante En chapa De nogal Raíz de nogal Para proveer Aquí para el brazo Derecho Para lo de tocar Uff Es una comodidad tremenda Caballeros No hay ningún problema Y mucha, mucha comodidad Y mucho diseño Sus bordes Digo, sus bordes Sus aros Van en madera de cedro Como podemos ver Mire usted Madera de cedro También en acabado mate Acá atrás Donde va el enpinjack Viene ya con su detalle También en madera De nogal Palo rosa La entrada Para su enpinjack También así En madera En madera de teca Aquí exótica Mire usted Nada más Un detallazo Aquí que se me ocurrió Y lo incorporé En este instrumento De acuerdo Su parte de atrás También en madera De cedro Al centro Colocamos un detalle En madera de parota Con Bordeado con Madera de Este Palo rosa De acuerdo Aquí es Parota Y esta Esta línea De aquí Es este Palo rosa Ok Vamos a checar Acá Más acá al frente Su pastilla Single coil Embobinada Aquí en talleres El ladrón Del desierto Este Pasiva Con controles De volumen Y tono Así una pastilla Muy limpia Ya en muchos Videos He probado La pastilla Aquí en vivo Para que la chequen Muy limpia No le pide nada A Laurez No le pide nada A Viva A Que seño Un chingo de marcas De acuerdo Vamos a checar Su diapasón En palo de rosa Aquí el buen Roberto Me dijo Póngame Roberto Reyes En dorado En letra cursiva Aquí en el diapasón Ahí se lo colocamos Vamos a checar Su pala Por acá Mira usted Nada más Ahí Ahí se le nota Tierrita No hombre Aquí Aquí es la capital mundial De la tierra Caballeros Así que Fóquenla chingados Bueno ahí quiero limpiar Roberto De acuerdo Ahí está su pala Con su maquinaria Individual Dorada Su cara negra Aquí la tapita Que representa La entrada Para su varilla De acero Activa Aquí mide usted La parte de atrás Su parte decorativa También En palo de rosa Ahí en cortito Su maquinaria Individual Dorada Sellada El grosor De mis brazos Caballeros Es aproximadamente De 2.7 centímetros 2.6 centímetros Con todo ello El diapasón Así Es el brazo Más delgado Del mercado Creo yo Yo no ando de metiche Con otros constructores En este caso Este yo lo considero Muy delgado Porque los he estado Porque los he estado Todavía siguen Unas pinches Dañotas Así que Curajotas A los wey Pero no Aquí Estoy dando medidas 2.7 centímetros Con todo ello Diapasón El grosor Total Del brazo Ok Así En esta parte Pues obviamente La característica Más fuerte En mi marca El brazo Otornillado Al cuerpo Ha unido Una amada Super fuerte Para evitar Cualquier tipo De arqueamiento Movimientos Indeseables Y que conserve La estabilidad Del instrumento Mucho En muchos años Ok Bueno Vamos a checar Ahora los aspectos De afinación De octavación De comodidad Del instrumento Y al principio Checamos Este Su sonido Con muy poquita Acción De la púa Tiene muy Muy buena Respuesta El sonido Ok Checando Los armónicos Por medio De octavas Al revés Checando La afinación Por medio De armónicos Chinga Hay veces Que me Disculpen Usted El otro día Un cliente Aquí Me 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 regaño Oiga Que por qué No son Armónicos Si Lo que pasa Es que Yo hablo Como en Motáforas De acuerdo Este Vamos a checar Su afinación Por medio De armónico Primero Traste Cinco Ay Wey Ya se me Se afinó Disculpen Son un chingo De acuerdo Ahí Ok 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 Parece que Ahí está Traste siete Y la prueba Maestra Octavación Su traste doce El armónico Perfectamente Definido Lo que toque usted Antes de su octava En todas las cuerdas Vamos a decir Por ejemplo Aquí Debe ser lo mismo Después de su octava Ok Para que no ande Haciendo afinaciones Raras Para que buen Roberto Toque con confianza Todas sus figuras Sus arrastres Este Haga sus Sus adornitos Por acá Incluso hasta Con bending Ok Sin ningún Tipo de incomodidad Y sin que Vaya a tener Alguna variante En su En su afinación De acuerdo La altura De sus cuerdas Mire usted Aquí la estamos Presentando en cortito Aquí así está El traste doce Donde todos los instrumentos Sufren Ahí por las cuestiones De Incomodidad En este caso Pues cualquier instrumento Te lo podemos presentar Así muy bajito De nuevo De acuerdo El chiste Es que La garantía Se extienda Por mucho Muchos años Que el instrumento Este recto Con una flecha Y conserve Esa comodidad De acuerdo El instrumento Está perfectamente Calibrado En su afinación En su En su comodidad Y obviamente Pues el sonido Y se diga Aquí colocamos Obviamente Su mica De acrílico Transparente Para que no Estable con el diseño El bajo quinto Águila del rancho De mi buen Roberto Reyes De Altamira Tamaulipas Aquí Ya le tengo Listo su instrumento Con su Y su estuche Para cuando El buen Roberto Me diga Échenmelo Para acá Se lo mandamos Dios los bendiga Cuídense mucho Hasta la próxima Tamaulipas